Desde lo más profundo de nuestra alma y corazón, lamentamos transmitir a nuestro pueblo la información más dura y trágica posible. A las 4 y 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido nuestro comandante y presidente luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.